¡Hola amigos! Así que no quiero que te pierdas ninguno En unos videos atrás yo ya había hecho el tag del youtuber hipócrita Que aquí se los voy a dejar, o aquí, por aquí, denle click Pa' que lo vean, pa' que lo chismosen Y hoy venimos a hacer el tag del youtuber honesto Comencemos con la primera pregunta ¿Youtuber qué te inspira? Y aquí voy a hablar de la perestroika Dios mío, amigos, conocerla por videos es una cosa Conocerla como amiga es otra Pero conocerla en la parte laboral Jesús bendito de Veracruz Esta mujer ya tiene su lista de videos programados Sabe en qué momento va a salir tal video Y no solamente eso, sino que tiene el poder De levantarse a las 6 de la mañana para ponerse a editar videos Ella en verdad tiene una pasión muy grande por lo que hace También es súper deportiva y yo pues no Número 2 Vamos a nombrar 3 youtubers que admiras La primera parte, es decir, un youtuber que ya lo sabe Y pues es Ami Rodríguez O sea, él fue mi youtuber favorito desde el inicio Y todavía lo es y siempre que lo veo le digo que lo amo, que lo adoro, que te quiero Un youtuber que no se lo imagine Y aquí voy a decir a la Maffe Méndez Ella tiene una actitud maravillosa Tú la ves, te va a caer súper bien Es divertida, es bonita, es chistosa Y ella es demasiado creativa Ella no saca un video, sino es ultra bombástica Y número 3 Un youtuber que admire y que merezca más suscriptores Y aquí voy a decir que Botonet Ya somos 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil 100 mil, 100 mil, 100 mil En el canal de Botonito Amigos, yo creo que Botonet merece tener como 347 mil millones de suscriptores Porque él se esfuerza, porque él es una persona muy linda Y de verdad como amigo es excepcional Y aparte edita de una manera genial Número 3 Youtuber que me guste o tuve una relación con él Oh my god Se viene algo denso Es un poco difícil decirlo Porque realmente yo sí soy súper fan de admirar la belleza de las personas Así que escogerá solamente una, pues no puedo Y hablando de si tuve una relación amorosa, sentimental con alguien He tenido dos La número 1, la más conocida, la más pública, la más obvia Y es hashtag Monanet Con Botonet Ajá, tuvimos aquí un chipeo, una pequeña relación Hicimos este video de aniversario Pero tuve una relación con alguien del medio de YouTube Y que muy pocas personas saben Y que este es el momento de confesarlo En ese tiempo no tenía tantos seguidores Así que muchas personas no lo saben Pero yo lo publicaba un montón en Instagram Y en Snapchat Y en Facebook Y en Twitter En todas Y es ¡Píllelo! Oh my God Lo dije, lo publiqué Creo que él ya dejó de hacer videos Es que la verdad yo ya no me hablo con él Pero tuve una relación con este hombre Artista sensacional Diseñador De todos Y les digo Es una persona muy, muy talentosa Un caballero Como bonus de este video Les quiero mostrar cositas Que él hizo Para mí Que no he votado Porque si el que un día llega a ver esto Píllelo Quiero que él sepa que lo recuerdo De la mejor manera posible Y miren ¡Aaah! ¡Me dibujó, amiga! ¡Me dibujó! Por aquí tiene una carta Yo los tengo guardados Porque me parece algo muy bonito O sea Que alguien se tome el tiempo De dibujarte ¡Wow! No fueron uno Fueron muchos dibujos ¡Somos nosotros! Hasta en los libros que me regalaba Hacía dibujos sobre mí Me regaló muchos libros Y con esto terminamos esta anécdota chiquita De mi relación con Píllelo Siguiente ¿A quién le pedirías perdón? Y pues hazlo Yo no he tenido peleas Con absolutamente nadie de YouTube Y si las he tenido Pues me he perdonado con ellos después Porque a mí me encanta Comunicar las cosas Y al rato disculparme Y ajá Número 5 Comentar una muy buena experiencia Que haya tenido Al conocer a algún YouTuber Y afortunadamente He tenido la gran oportunidad De conocer muchos YouTubers De los cuales yo he sido ultra fan Hubo un tiempo En que estuve enamorada De Harole y Benny Y los conocí Hubo un tiempo En que estuve enamorada De los de Enchufe TV Y los conocí Yo creo que la que más recuerdo Es la primera vez Que conocí a Ami Rodríguez Dios Yo casi me pongo a llorar Les voy a mostrar el video De cuando lo conocí Número 6 Decir un hombre y una mujer Que me parezcan atractivos Y como les he dicho antes A mí todo el mundo Me parece lindo Pero los que están así como en el top Pues bueno Está Juan Pazurita Rix Luisito Comunica PewDiePie Entre muchísimos otros Yo soy enamoradiza Full Y en cuanto a las niñas Todas como que Saben cómo arreglarse Y destacar sus mejores facciones Por ejemplo Lily Pons What the Cheeks Pau Tips Entre muchas otras Número 7 Antes de ser YouTuber ¿De quién era fan? Y tengo que decir Que era súper ultra mega fan De Wherever Tomorrow Yo le he mostrado sus videos A todo el mundo Y también era muy 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 fan De What the Fuck Show ¿Con qué YouTuber te quedarías Encerrado en un ascensor? Tengo que decir Que con Botonet Amigos Botonet Me da una seguridad Impresionante Su energía Transmite cosas tan lindas Que para mí es ultra importante Tenerlo en mi vida Por ejemplo Cuando estábamos en México Y fuimos al parque de diversiones De Six Flags Botonet era el que me cogía la manita Y me decía cosas Para que no me asustara En las montañas rusas O en los juegos Que tenían así como Altura Y cosas así De verdad Él a mí Me producía mucha confianza Así que si estoy en un aprieto Es como quedarme encerrando A un ascensor Definitivamente me quedaría con él ¿De qué YouTuber Tienes las notificaciones activadas? La verdad es que de la gran mayoría Pero sobre todo De mis amigos O sea Alejo Suárez Lama Fementes Kev Guzmán Botonet Ami Rodríguez Sofía Castro Jonathan Clay Fabros Bueno es un montón O sea La lista es enorme ¿A qué YouTuber Extrañas Y no se lo has dicho? Bueno Hace un tiempo Como un año y pico Más o menos Yo me veía muy seguido Con Ami Rodríguez Y pues él ahora Está súper ocupado En sus cosas Y en su vida Que ajá Pues no hemos tenido tiempo De vernos Y yo lo extraño un montón Porque incluso Hacíamos coreografías De High School Musical Era un sueño para mí Llamar a un YouTuber Y dile que lo amas Y voy a llamar a Kev Guzmán Pero antes También voy a llamar a Ami Rodríguez Y le voy a decir Que lo extraño mucho Pero si no me contesta Pues bueno Ustedes entenderán Que tiene una vida Muy ocupada Amiguito Hola amiguita Amiguita Qué raro es esta amiguita Hola Charney Hola Ryan ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Estoy grabando un video Y te llamaba A decirte Que te extraño mucho Y que te admiro mucho Ay que linda Yo también te extraño mucho Siempre te lo digo Sí Yo les estaba diciendo Que nosotros hacíamos Coreografías De High School Musical Sí Bueno amigo Eso era todo Te quiero mucho Espero que lo estés pasando Deli Gracias por contestar Bueno Y ahora vamos a llamar A Kev Guzmán Ahora no contesta Amigo Kev Guzmán Kev Guzmán no contestó Y por último Recomienda un canal Que quieres que la gente vea Muchos de ustedes Me han seguido Porque hablo de libros Y cosas así Y amigos Yo creo que El mundo de Booktube En Colombia Está muy abajo Está como muy bajito Y su contenido es bueno Son divertidos Hacen unas muy buenas reseñas Y a mí me encantaría Que ustedes los vieran En especial Cinco personas Julián González Laura Bonilla Lector Otaku Alejo Dialgo Y William Francisco Ellos me parece que Hacen un trabajo En Booktube Excepcional Y me han enseñado Mucho sobre este mundo Y ya amigos Con esto terminamos El tag del youtuber Honesto Espero que les haya gustado Un montón No, no, no Porque a mí Me ha fascinado Ajá No olvides que me puedes seguir En todas mis redes sociales Como Arroba de la mona Soy yo Y sobre todo en Facebook Porque allí Hago transmisiones A diario Y ahorita En diciembre Pues te vas a divertir Un montón Si hago novenas Déjame abajo En los comentarios Cuál fue tu respuesta Favorita Y por qué Y también Déjame abajo En los comentarios Qué otras ideas Te gustaría ver En este mes No siendo más Chao chaito Chao Tengan lindos días Amigos No olvides pasarte A ver este video De acá Porque es muy importante Para mí Y no olvides también Suscribirte En la parte de acá Espero que te gusten mucho Mis video híbrids Los quiero Adiós 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 Adiós